Subtitulado por Jnkoil No aparecen los otros monitos, deben estar haciendo Lish A ver como resulta esto, si estaban haciendo Lish A ver si llego Ya le dice al monito de mi Alistar Que me voy a mandar de cabeza, uh, se me mando quizás muy de cabeza Tranqui, tranqui, ya acaba de flashear eh, listo Aaaaah, doble flash Alistar uso flash, que paja, no quería que uso flash No, a mí voy A ver Alistar, a ver Alistar Buena, buena, buena Solo tengo miedo del K6, que no caiga en bot Listo, sacate los pajaritos Tranqui Yo voy a buscar sustento, así lo puedo pasar mejor en línea Sobrevivir la fase de líneas para llegar al 6 Saco cetro vampirico, no, más que nada para que no tenga las cargas de cosecho oscura el Bran Porque después nos hace pija Me gusta la idea ¿Tiene Sonya? No, no tiene Sonya Uh, pero te retiro al lado Sí, 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 sí Y se llevó la kill, pero está bien El Kha'zix no aseguró el cangrejo de arriba, misterioso ¿Será que no es el mejor jungla del mundo? Quizá no No No, está arriba, está arriba, está arriba Está arriba Tenía que andar por ahí Ah, qué paja No llegué Esto va a salir como el roderendo gente WTF ¿Qué hace? Yo uso la ulti, no es muy inteligente la Ashe igual Ahora con estos campamentos me cura Alistar ya tiene flash A ver si tengo la E en breve Quería el 6 de la Alistar nomás No sé en cuánto lo tendré No, qué psicopata que es, boludo Ni avisa, ni hace señales, ni nada, estoy yendo por ahí No avisa, no hace señales, nada, boludo No, no, gastamos de gacha Te digo, es un invertebrado el Alistar No, es un psicopata man ¿Crees gankear a Oriana? Podríamos, vamos No tengo flash No, no lo deben tener Estoy yendo Todavía no deben tener Que se prepara en mi Yasuo Esa Ahí está bajando el Yasuo No sé cuál es su plan, pero me gusta Pero qué rabioso La ha sido hasta el infinito y más allá Acá, eh Hijo, doble para casita Sacamos un poquito de placa y nos quedamos contentos Preparar la ulti en el caso de que Alistar inicie Sí, 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 sí La tengo pensadita Igual tengo flash, tengo todo Espera, espera No No Que hace mi invertebrado favorito Ya se mandó y tiene 6 Ya está La suerte ha sido echada Listo, muerto Bien Qué bueno que tenés la ulti todavía Y voy para este, eh Y voy para este Tengo la ulti Tanqueo está ahí, eh Me voy para atrás Listo Buena Buena No sé por qué aflojó mi Alistar A ver Voy para atrás por si No Vení, vení O sea, quedate para tirar la ulti si querés O lo que vos quieras Pero por eso iba a hackear Hasta arriba Kha'Zix Listo, la tiramos Y los mató los dos Va, uno Vamos ya a tirar la primera Dale, dale, metele Antes de que saquen heraldas Es más, si sacás un montón de oro gratis Pégale, pégale No Ahora sí andate Vos andate, vos andate Ya había la cosecha Ya había la cosecha Oh Campeón más versátil Alistar Increíble A ver Tranqui amigo, tranqui este Esto mirá, mirá como los tres hardean Uh, mirá No man, como los tres hardean Pará, 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 no te muestres No te muestres, no te muestres Llego yo y vos me tirás la ulti cualquier cosa Pará, eh Capaz ni hace falta John, John Viste, ni hace falta No, la verdad que ni hace falta, increíble Perfecto Alistar está arriba Yo creo que es un momento para el heraldo Me voy a farmear abajo Que yo, son tres contra uno Si querés Oh, va Se fue Yasuo abajo No dije nada Ahí está, farme a mid Y sacaron el dragón Ya está Si, el tema es que vos me pedís farmear mid Pero me ha tirado una ulti la Galle Ah, es bueno eso ¿Ves? ¿Qué te dije? Y así fue Está diciendo, voy a tirar ulti la Galle Oh, se están fajando Ulti al Silas Le voy a, le voy a Uh, no, no me dio ni tiempo Lo borraron, boludo Tenés razón No dije nada Pero ya no tienen ultis Así que, así que atento A ver Voy Uh, Kha'zix me imagino Uy, mirá que buena No Me parece mala Ahí regalar un heraldo Quizá No sé si lo terminaron de regalar Ok Ya fue Sumate al Yasuo Buena ¿Y estos? No, eso ya no Vamos a ver Mete los pajaritos Si, si Lo importante acá llega a level 11 ¿Por qué al 11? Porque el 11 Tenés más poder que los otros Si la Galle se queda en level 10 Si yo subo a 11 primero podemos pelear Ah, mirá están haciendo cosas, eh Mándalelo No puedo hacer cosas, pero... Si, no importa Los veo haciendo cosas, pero son cosas media chuecas, viste Si, lo sé Tomaste el tirojo Estas cosas chuecas que hacen O sea, si hacen tiempo y toda la cosa Si, pueden salir, pero... Así nomás, a lo estúpido como pelean, no Uh, ya usó mala ulti Orian usó ulti Orian usó ulti Pero está el Kha'zix por ahí Bien La Ashe tampoco tiene ulti Son dos ultis menos Win hicieron una locura Tranquilo, tranquilo Tranquilo Hasta ahí Locuras rabiosas Le tiré la ulti al mono no más porque No quería que se muera No quería que se muera Opa Tranquilo, tranquilo Ya está, matamos uno Y los va a ir a buscar el Kha'zix Es que no tienen mana, pero bueno, está Que boludo que es, man Debo un cacho que guardo el Baron Cosa que no lo saquen Quiere hacer algo de la lista de arriba Yo soy level 12 Yo soy level 12 Soy level 12 como el Vladimir Pasa que tenés que hacer algo ahora Porque están los tipos abajo Ok, a la Ashe nomás Somos tres contra dos A la Ashe nomás La Ashe Seguila, seguila Tenemos el Yasuo por acá Lo que no tengo es flash Están los otros dos tipos abajo Por eso te decía Ni en pedo no rullemos un baro, no? No, no, ni loco Ok, está bien Ahí quiere defender el bot entonces Si no lo sacamos Mirá, el Alistar lo propone Y el otro también Y el Kha'zix está abajo Ya fue Hay que darle una chance El Alistar no sé que... El tema que tenía que empujar Pues si Blimear me veía venir así nomás Ah, ahí se fue FK ¿En serio? ¿Y ahí volvió? Puso la E Listo, ya la usé Ok Listo, donde no jugaron Activo el poso Tiro ulti Ashe ¿Tenés R? Sí Fue Fue, fue, fue Traerles a los EF Ooooooh No andales sin miedo Tenés a mi A ver Listo Listo Siempre puedes confiar en Big Mama Big Mama Jajaja Vamos rápido, dale Que se nos cae la base Siempre puedes confiar en Big Chungus El Big Chungus El Big Chungus No Vamos a jugar por acá arriba No Pinks Voy a esperar a que empiecen algo los simios estos El Silas le robo la UTH Preparate por si se quiere hacer el loco Sí El Yasuo se quiere hacer el loco Jajaja Inicio el monito El Focus a la Oriana Bueno Tengo ulti 23 Tres Au, me morí No La comida rebote A ver Me rompieron el ano Jajaja Solo te puede caer el Kha'Zix de atrás Ahí lo tenés Ahí lo tenés Tornado, Yasuo Tornado Oh, gracias Qué buen pill Les quedó el nivel abierto como nosotros Y yo ya tengo A A Ah, tiene la ulti A La tiró, eh Si, la tiró Y yo respondo Yo me mando Me mando Uaah Uaah La ganó de ganar A A A Casi lo mato A Quedaron todos medios tocados Qué lástima Podés decir, hace tiempo yo ya rompé el insti Sí, sí, sí A ver si puedo evitar un back No, 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 ya está, ya está Te agradezco Está el dragón de fuego Si tenemos suerte Lo podemos pushar antes de que ellos lleguen 10 segundos No, van a ir directo, eh Mirá, mirá Me paro acá, me paro acá Me preparo Buena No tengo ulti, eh Pusila a Loreana nomás Buena, 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 buena Y la gacha No termino esto todavía No, amigo No tengo ulti No tengo nada Ah, casi lo mato, perdón No puedo activar él Ya sabés qué AAAAAA 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 No sé ni cómo lo maté, boludo Lo mataste con un cuchillazo AAAAAA AAAAAA Por mi barrio mato AAAAAA Listo, me dio a Loreana Oh, ya estamos Cayó este pelotudo Chau, puto Hacke mate Y... ya casi la jejeamos, eh Dale, siempre me pega a mí esa mierda Listo, eh, tiene que vackear la Ashe Podría ir a buscarla igual, pero... Me... ¿Qué hace a Millasu, man? Nooooo Nooooo Lo mató en el aire Bien No, no La terminamos acá Dale, que no vas a hacer nada Dale, la terminamos acá AAAAAA Dale, 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 dale Listo PG Easy Nos vemos Mmm... Qué delicia, papá Muchas gracias por llegar hasta acá Te mando un abrazo enorme Y te deseo un excelente día O... Una... Excelente noche